Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toquen la nube si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esta noche de miel Te presto mis besos y después no te vuelves Así tengo excusas para volver a verte Yo no te pido que te enamores Yo no sé